Gracias Señor Por esta oportunidad que tú nos das que alabarte Gracias mi rey Yo sé que lo sabe todos juntos Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Amarte solo a ti Señor Y no mirar atrás Seguiré de una mirada Señor Seguiré sin desfallar Señor Buscado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Seguiré de una mirada Señor Seguiré sin desfallar Señor Buscado ante tu altar Señor Y no mirar atrás Padre que estás en gloria De esta noche Señor Nos reunimos para adorarte Para darte gracias Señor Porque hasta el día de hoy no has sido buena Hasta el día de hoy no has cumplido tus promesas Recibe este servicio Recibe este servicio en acción de gracias Por todo lo que tú has permitido en su vida Señor Señor Recibelo ya del cielo Padre Recibe la honra Recibe la gloria Recibe el poder Recibe la alabanza Porque solamente tú te lo mereces Bendice a todos los que están presente Bendice a los que están en este lugar Padre Y aquellos que vayan a ver este video Señor Bendígale de una manera especial Padre En el nombre de Jesús Desatamos esa bendición Desatamos esa bendición Oh Espíritu Santo Irracanda Lava sanda Lava quenda Lava soja Urra mamamai Suriviquenda Esta noche Señor Declaramos milagro Declaramos sanidad Declaramos Padre Que tú estás presente Obrando de una manera especial De una manera poderosa En medio de tu iglesia Rompe las cadenas Rompe las ataduras En esta noche Dios por el poder de la palabra Declaramos un milagro sobrenatural En medio de tu iglesia En medio de tu pueblo En el nombre Que es sobre todo nombre Jesús Cristo Tu hijo amado Amén y Amén